Nos encontramos en la pareja, grandes discusiones, donde cada uno pierde el control. Existe en cada uno, existe mucho niño, o mejor dicho, un niño que nunca ha crecido. Ese niño, que lo siempre tratamos de conservar, ese niño está tanto en las alegrías, tanto en las emociones, como está también en el momento de enojo. Pero también ese niño representaría una inmadurez. Hay quien tiene un niño más desarrollado, más niño adentro de nosotros, y hay quien tiene menos niños, diremos así, o cantidad de situaciones de la vida. Lo han tapado, va a decir, pero no quiere decir que no existe. Recuerdo sobre algo muy importante de un antiguo maestro, que se llamaba el Sherry O. Temer. Ese hombre fue un sacerdote, fue un maestro de mi escuela, que después de la escuela se llamó Dao Temer. Ese hombre data de la dinastía XII, en el Antiguo Egipto. Ese hombre, un gran sabio, también habla sobre la ira humana, y habla también sobre lo infantil y lo inmaduro del hombre, que es, que se ve a través de la ira. En el Talmud, una interpretación bíblica, que los hebreos tanto, tanto la estudian, y que también se interpreta que la ira, o el tomar el vino, y como también el dinero. Son tres conceptos que el hombre puede conocer a otro hombre. O mejor dicho, decir, que a través de la ira, o a través del trato con dinero, o a través de las copas, se puede conocer la verdadera personalidad de una. Yo creo que está muy bien lo que interpreta el Talmud. Yo digo que es real, que una persona a través de las copas, se lo conoce, y se ve su gran personalidad como es. Y en el momento de la ira, también se ve quién es la persona. Y también, en el trato de dinero, también vemos la persona como es. Pero, la ira, ¿conocemos a quién? ¿Conocemos a quién conocemos? A uno, a un niño, que no maduró, a un niño, que sigue siendo, muchas veces egoísta, que sigue siendo narcisista, y que sigue siendo yoísta, y con sentido. Ese niño, que no acepta, tantas veces que otro le gane, y entonces se transforma en un caprichoso. Porque siempre el capricho, se interpretó en el antiguo Egipto, se interpretó aquel que no quiere perder, el que siempre quiere ganar, ese era el caprichoso. Yo creo, que cuando una persona, es madura, acepta perder, y acepta escuchar. O mejor dicho, acepta escuchar, y acepta perder. Pero cuando la persona, no es madura, o mejor dicho, salta siempre, el yo niño, que tiene adentro, como dice Freud, el yo niño, entonces se transforma, en un niño caprichoso, se transforma, en un niño con ira, y de seguida, y se pone a pelear, o a ira. Sabemos que los niños pelean, sabemos que los niños discuten, y que los niños son caprichosos. Cuando la persona, en la madurez, tiene toda esa sintomatología, de tantos caprichos, en tantos momentos de ira, o de impulsivo, comprendemos que todo eso, es la parte infantil de él, que está adentro. Y eso, uno es madurez. Por eso, que lindo, es aprender, los antiguos sabios, sobre esos conceptos, de psicología, que nos cuesta, encontrar en libros, en la actualidad, sobre conceptos, de la psicología moderna. Me acuerdo, de un tratado, de Steckel, de la psicología, también del niño. he encontrado, algo parecido, que se ve, que cuando el niño, es rebelde, o es agresivo, es que, constantemente, trata, de imponer su yo, al otro. Y cuando es grande, podemos también, interpretar, aunque Steckel no lo dice, es una personalidad, diremos, también, y madura. Es interesante, como ver, que los, los, los hombres, de la actualidad, los hombres, que estudian el alma, en la actualidad, los psicólogos, o los maestros, de psicoanálisis, como fue Freud, y como fueron sus discípulos, entendemos, que ellos tomaron, unos conceptos, del yo niño, y ese yo niño, ya existió, en la antigüedad, la interpretación, que se decía, que es, es un niño, por dentro, decía, es un niño, por dentro, y está obrando, como niño, y está contestando, como niño, está hablando, como niño, y se está enojando, como niño. Miren, que lindo, como hablaban, los antiguos, y hoy, con conceptología, moderna, a través, de psicoanálisis, tenemos, los mismos, conceptos, pero, en, nada más, veremos, con otra tecnología, pero, en esencia, es lo mismo. Pero, cuánto eso, en la realidad, esos, esas personalidades, que no han madurado, o que tienen, un yo niño, importante, que, que difícil es, de convivir con ellos, pues, es convivir con un niño, con sus caprichos, y que difícil es, aceptar, muchas veces, su posición, que, tantas veces, es, que no acepta, una lógica, ni una forma racional, de interpretar, la situación, sino, totalmente, inclusiva, y totalmente, irracional, y siempre, con una forma, de afirmarse, en lo que sea, y pensando, como un niño. Por eso, cuántas veces, he visto parejas, que, eso los destruye, habiendo amor, habiendo, lo más importante, lo que una pareja, necesita, sin embargo, la inmadurez, o, el niño consentido, o la niña consentida, desde su, desde, desde que fue, por sus padres, y formada, que siempre, le consintieron todo, siempre, está, está acostumbrada, y está formada, a ganar, y no acepta, transar, ninguna situación, por eso, en la convivencia, es muy difícil, de convivir, tanto con la mujer, o con el hombre, con, diremos, con esta personalidad. ¿Cómo tratar, este yo niño, o el niño, como decían los egipcios, el, el niño que está dentro de él, o el niño es el que habla, o el niño que actúa, es el, el rebelde, el niño que tiene adentro, ¿cómo actuar con ese niño, para que no sea negativo, en la convivencia? ¿Cómo actuar? Qué lindo es, cuando una persona, se puede, sentirse a sí mismo, y conocerse, y de saber, que tiene, una gran influencia, de su yo niño, en, en las partes, de la vida, y hasta más, importantes, planos de la vida, y en lo que, en especial, en la comunicación. Qué lindo, es conocerse, y qué lindo, es saber, que uno tiene, ese problema, y tomar conciencia, de ese problema. Y cuando uno, toma conciencia, de ese problema, usted dirán, cómo se puede dar la solución. Hay una meditación, muy especial para eso, que es una meditación, o una Dabraka, que es para madurar. Y también, para poder, diremos, limitar, los impulsos. Es el yo niño, que es totalmente impulsivo, y tantas veces dice cosas, que después uno se arrepiente, cuando las piensa, lo que dijo, y que no es consciente, con las cosas que habla, ni es consciente, de las cosas como actúa. Tanto en la ira, como en la discusión, como en toda conversación, dice cosas, y a veces hirientes, lo que el niño, es como un niño, que opina sobre las cosas, y que las dice, en una forma, sin disimular, y las dice, tan directamente, que a nosotros, nos cuesta aceptar. Existe en la meditación, que es el A-V-I-R-O-J, 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 esa meditación, es a Dabraka, o no la hace antes de acostarse. En esa meditación, uno se sienta, y trata de recordar, todos los momentos de niño que tuvo, sus momentos infantiles, los momentos de la relación que tuvo con su padre, con su madre, o con un hermano mayor, sus situaciones agresivas que tuvo, sus respuestas agresivas, sus respuestas agresivas, si las puede recordar. Y tratar a través del A-V-I-R-O-J, por el freno, a ese inconsciente del yo niño, que existe entre nosotros. Y hasta a veces, se manifiesta en el subconsciente, se manifiesta en la parte de los sueños, se manifiesta, y también se manifiesta en la forma, donde nosotros, caemos dentro de un precipicio, o nosotros, nos estamos muriendo, porque la muerte, cuando muchas veces soñamos, que nos estamos muriendo, o que estamos muertos, también pertenece al yo niño, que se siente morir, tantas veces, dentro de la madurez, o dentro de la situación, que lo comprenden. La falta de realismo, o la falta de realidad, o la falta de comprender las cosas, es donde el niño se siente que muere, frente a eso, y se desespera. La muerte, en el niño, se interpreta, como algo que no se comprende, algo que no entiende, algo que no puede llegar, y ahí siente que muere. Y eso se manifiesta, dentro de los sueños del adulto, que se siente que está muerto, y que hay muchos muertos alrededor. Justamente, de una persona, que nos mandaron ahora un sueño, para interpretar, habla de que, se siente, que está muerto, y que hay muchos muertos alrededor de él. Y eso, se interpreta, que es el yo niño, o la inmadurez, que existe dentro de él, y que frente a situaciones, que no comprende, o que no puede resolverlas, se siente impotente, tan impotente, tan impotente, que se siente muerto. La muerte, es la impotencia, la muerte, es la situación, donde no podemos, no podemos, vivir, donde no podemos resolver, por lo tanto, las cosas, que no podemos resolver, es que nos sentimos, que estamos viviendo. También, en la parte efectiva, cuando estamos mal, o que sentimos, que no podemos resolver algo, nos sentimos, que estamos muriendo, dentro de una situación efectiva. Y con eso, dejamos pues terminada, la audición de hoy, y espero, de volvernos a encontrar, lo más pronto posible.